¿Qué puedo hacer? ¿Buenas? Buenas tardes. ¿Es usted el señor Miguel Ignacio de las Casas? Sí, soy yo. ¿En qué lo puedo ayudar? Soy el oficial Garavito, de la Policía Técnica. Yo estoy a cargo de la investigación. ¿Del incendio? ¿Tiene algún resultado? Bueno, acabo de conversar con el perito del Corpo de Bomberos y... ...todo hace suponer que fue una negligencia. Aparentemente alguien dejó abierta la llave del gas. Este tipo de descuidos son bastante comunes, pero lamentablemente cuando no se solucionan a tiempo... ...ocurren desgracias como esta. Solo hay una persona encargada de la cocina y esa persona es mi novia. Es muy detallista. No se le puede haber escapado. Bueno, tengo que retirarme. Si tengo más noticias, lo mantendré al tanto. Lamento todo lo sucedido. No, no se preocupe. Muchas gracias. Lo acompaño. Mi amor, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? El oficial de la policía técnica. ¿Y qué dice? Dice que ya investigaron las causas del incendio. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo pasó? Porque hasta ahorita no entiendo. Gladys. Dejaron la llave del gas abierta. ¡Eso es imposible! Yo soy bien cuidadosa, oye. Bueno, esos son los resultados de la investigación. ¡Qué raro! ¿Y quién podría haber sido? Gladys. Tú eres la única persona encargada de la cocina. Pero no te digo que yo no he sido ya vuelta. ¿Entonces quién, Gladys? ¡Explícame, por favor! No sé, oye, no tengo idea. Gladys. Mírame a los ojos. Y dime que estás segura que tú no dejaste la llave abierta. Yo siempre me fijo en eso, ¿ya? ¿Y esta vez? ¿No crees que esta vez se te pudo haber escapado? ¿Recuerdas el momento exacto en que cerraste la llave? ¿Lo recuerdas? No, no me acuerdo. ¿Ya ves? Entonces sí, sí se te pudo haber olvidado. Sí puede ser, ya, pero... Pero yo no creo. ¿No crees? Gladys, si los bomberos dicen que dejaron la llave abierta y tú eres la única encargada de la cocina, es porque tú, Gladys, eres la culpable de ese incendio. Por favor, no seas injusto conmigo. ¿Injusto yo? Me lograste todo el trabajo que me costó levantar ese restaurante. Todo el dinero que invertí. Y yo soy injusto. Miguel, Ignacio, por favor, tranquilízate, ¿ya? Mira, juntitos vamos a comenzar de nuevo. Ya, tenemos la misma clientela. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para recuperar todo lo que hemos perdido? ¿Ah? Gladys, tú eres la culpable de todo. Malograste todo por una estupidez. Pero yo, yo, yo no, yo no lo he hecho. Tú siempre tienes la culpa, Gladys. Tú eres la culpable de mi ruina. ¡Siempre tú! ¡Siempre tú! Gracias por ver el video.